Hola, ¿cómo están? Soy Felipe. Les quiero grabar este video porque hace, no sé, por lo menos dos meses que no he subido nada a mi canal. Las razones han sido bastante variadas, pero me quise hacer presente para que no piensen que el canal está botado. Principalmente, bueno, han sido varias cosas. Razones tanto técnicas como anímicas. Más que tiempo. El tiempo igual, cuesta hacerlo. Siempre me costó hacerme el tiempo para hacer videos. Pero esa no ha sido la razón por la que no he subido nada. Primero fueron razones técnicas y luego cosas anímicas. Bueno, no sé, pues tuve algunas cosas que para mí emocionalmente fueron fuertes durante este tiempo. Que tuve, la verdad, como una montaña rusa de emociones. De repente emociones que no son tan buenas también. También pasé malos ratos, de nuevo emocionalmente. Y en ese estado, de repente, tampoco es tan bueno grabar videos. Porque uno obviamente quiere ser quizá objetivo o quizá entregar algo bueno. Si tú no estás bien, no puedes grabar algo que te salga bien. Por lo menos YouTube te permite esa libertad. No es como, no sé, por ejemplo, alguien en la tele, si tiene que animar un programa, un conductor de la tele, si está de mal humor, tiene que grabar igual. Porque es su trabajo. Pero aquí no es mi trabajo. Entonces, si yo no estoy bien, prefiero estar mejor, estar más tranquilo y poder entregarte algo de calidad. O que te entretenga. O que por lo menos no te achaque más. Esa es la razón principal. Y eso también me llevó a pensar en que me gustaría de repente darle nuevos aires a mi canal. En cuanto a lo que es temática. Casi siempre, bueno, partí hablando como de superación personal, de inteligencia financiera y todo ese tipo de cosas. Pero me gustaría ampliar de repente la temática. Quizá más por el lado del desarrollo personal. Quizá más por el lado de la autosuperación. No solamente, y creo que ya lo pudiste notar en los últimos videos que subí, que no eran necesariamente de plata o de negocio. Me gustaría esos temas conservarlos, sí, porque son súper importantes. Pero me gustaría ampliarlos al tema del bienestar. Y para mí por lo menos el bienestar tiene que ver no solamente con plata. Y eso lo comprobé también en los momentos en que no la pasé tan bien. Estos momentos que te dije recién. Para estar bien uno necesita la plata, es fundamental. Todos lo entendemos, creo que no merece explicación. Pero necesitamos más cosas también. Necesitamos tener, y cada vez se las pasamos por alto, necesitamos tener buena salud. Por lo general la subestimamos. Pero por ejemplo, yo ya tengo, ¿cuánto? 31 años. Me veo más chico, pero tengo 31 años. Y he visto de repente que si no cuido mi salud, el cuerpo ya no me responde tal cual como me respondía, no sé, para los 18, a los 20, a los 23. En cuanto al deporte, en cuanto a la alimentación, etc. La salud se va resintiendo si uno se deja estar. Entonces no sacas nada con tener plata si te falta salud. También tiene que ver con el tiempo. Por eso para mí es importante el tema de fomentar el emprendimiento. Porque si tú emprendes puedes tener dinero y puedes equilibrarlo bien con tu vida personal. Cosa que es muy difícil de lograr si tú trabajas para otro. Entonces necesitamos dinero, tiempo, salud. Y ¿sabes qué necesitamos más también? Algo súper importante y que muchas veces algunos descuidamos. Yo por lo menos lo he descuidado que es el tema de las relaciones personales. Y el amor. Muchas veces, sobre todo los que trabajamos independientes, que somos autoempleados, que somos emprendedores, nos metemos demasiado en nuestros proyectos. Y la diferencia es que, desde alguien que trabaja, que tiene un empleo normal, es que esa persona se va para la casa y el trabajo lo dejó en el trabajo. Pero nosotros no. Nosotros nos levantamos pensando en qué tenemos que hacer hoy día, quién tenemos que atender. O nos acostamos también pensando en qué se nos viene después, cómo mejoramos las ventas, por ejemplo. Entonces no. O a veces vivimos en el mismo lugar de trabajo o pasamos demasiado tiempo. Pasamos día y noche en el lugar de trabajo. Entonces se contamina mucho y nos cuesta mucho separar trabajo de la vida personal. Y nos alejamos muchas veces de nuestros amigos. O a veces los amigos después quizás se empiezan a aburrir, se empiezan a alejar de nosotros, quizás. Y podemos incluso ir perdiendo habilidades sociales en el camino. Que es algo yo que siento que también me ha pasado. Y otro punto súper importante, que lo dejé para el final, pero la verdad el más importante, es el amor. Bueno, en estos meses de ausencia y de altos y bajos emocionales, me di cuenta que el tema del amor es súper, súper importante. Porque es todo. Tú puedes tener plata, tener incluso salud, tener todo lo demás, pero si no tienes amor, tú te sientes vacío. Y es cosa de ver muchas veces gente que, a veces viejos de plata, el estereotipo de viejo como de verís el Scrooge. Que es como el viejo amargado, tacaño, mala persona. Y que de repente no lo van a ver los hijos, no lo van a ver los nietos, no tiene la esposa que lo quiere, qué sé yo. Y se ha separado un montón de veces, pero emocionalmente o amorosamente se le ve solo. ¿Has visto eso? ¿Has sabido historias así? Sí. Yo creo que todos hemos escuchado, hemos visto alguna historia así. Y el tema del amor es súper importante. Algún día quiero dedicar incluso videos a hablar de este tema. Es lo más importante. Hay gente que a veces no tiene, en apariencia no tiene nada. Gente que no tiene muchos recursos materiales. Pero se les ve felices. Se les ve contentos. ¿Y sabes por qué? Porque quizás tienen una pareja que los hace sentir como bien acompañados, que son compañeros. Cosa que, por ejemplo, las parejas de plata a veces no lo ves. Por ejemplo, puedes ver un tipo millonario viejo con una muchacha. Con una chica súper joven, estupenda. Muy atractiva. ¿Pero tú ves amor en ellos? No. Por lo general incluso puede ser un prejuicio. Igual estoy generalizando, pero uno ve al viejo de plata. No lo ve con una esposa de su edad feliz. Con una familia. Lo ve con una chica mucho más joven. Y uno dice, ah, esta tipa está por interés. Y la verdad es el interés mutuo. El viejo tiene un interés sexual en la chica. Y la chica tiene un interés monetario en el viejo. Y eso se ve mucho. Y muchas veces también vemos gente que no tiene recursos y ya pueden ser viejitos. Pueden que sean incluso pobres, que les falten, pero los ves felices. Ves como el viejo y la vieja. Y se aman. ¿Castai? Y a mí por lo menos cuando voy a un parque y veo como parejas de viejitos, así como que están bien, me motiva mucho y como que me hace sentir como que le envío sanamente eso. A mí me gustaría llegar a viejos así. No solamente con plata. Si Dios quiere, Dios mediante que la plata nunca falte, que son recursos que nosotros siempre tengamos. Pero por sobre todo, estos meses aprendí que quiero llegar bien acompañado. Con una mujer que me quiera, con hijos que me quieran, que yo los quiera y que reina del amor. Eso es lo que yo quiero. Y fundamentalmente eso es lo que quiero después tratar en otros temas más. En otros videos más. O sea, en el fondo ya no quiero hablar solo de negocio y emprendimiento, sino que desarrollo personal, de bienestar y también de la parte social y del amor. Más adelante, no sé qué te parece a ti. Me gustaría tu opinión. Bien, y bueno, la otra razón, que esta es la más principal, por la que no he subido videos, es por razones técnicas. Y lo voy a hacer cortito. Los Mac, los computadores Mac, la verdad ya no son como antes y son una porquería. O sea, no es que sean malos, pero tienen un posicionamiento que uno dice, oh, una imagen de marca que uno dice, oh, si el Mac es bueno, es perfecto. Y no es así. Yo tengo dos equipos Mac, ocupo Mac hace unos nueve años más o menos. Son equipos buenos, pero no por ser Mac van a ser buenos. Y hay unos que salieron con un problema de placa madre. Y para hacerte el cuento corto, mi computador funciona perfecto, pero no me permite editar videos. Porque se cae. No importa qué software use, no importa que sea un software liviano que exija pocos recursos, el software se cae. Y no me deja editar. Y yo, no sé, pues hace unos meses atrás me di cuenta, el computador lo tengo hace tres años, pero yo recién hace unos meses adquirí un software para editar videos. Lo compré. Y resulta que ahí me di cuenta de la pifia. Y todos los videos que subí este año, si bien son pocos, siempre tuve el problema. Entonces siempre me demoré mucho en subir videos. Subí un video y me costaba demasiado porque trabajaba y la cuestión se caía. Trabajaba, avanzaba y se volvía a caer. Y así era súper difícil editar mis videos. Entonces por eso no he subido videos. De hecho te cuento que tengo por lo menos 8 videos que ya están grabados, que son largos, y no los he podido editar. Y editarlo es súper importante porque tú ya me conoces, yo soy muy bueno para hablar. Y de repente cuando no edito me doy vueltas mil veces las mismas cosas. Y para eso necesito editar, para que el video me quede un poquito más corto. Me han dicho que tus videos son muy largos, son interesantes, pero son demasiado largos. Entonces necesito editar. Necesito hacer cortes. ¿Cachai? Y no lo he podido hacer. Y hasta que no lo puede hacer, porque luego me compré un PC, pero el PC también no me acostumbro, también he tenido problemas con el software, qué sé yo. Al final estoy sin software para editar. Por eso no he subido videos. Por eso hay 8 o 9 videos que están acumulados que no he podido subir. Entonces decidí y dije, chuta, o me quedo esperando a que salgan estos problemas, o que yo los pueda resolver, que siempre uno los va postergándome encima, o me pongo a grabar como grababa antes. Sin trípode, sin focos, sin programa de edición, y videos que quizás me van a quedar más largos como este, y soy yo sujetando mi cámara, pero que por lo menos te pueda dar una explicación. Así que bueno, hay poca gente aún que de mis videos, pero si hay algunos que me han preguntado, oye Felipe, voy a seguir subiendo videos, qué pasó con tu canal. Entonces les quería dar esa explicación. No ha sido por flojera. De verdad, les quiero por lo menos dejar de esa tranquilidad, que no ha sido por flojera, y no ha sido por la intención de querer dejar tirado esto. Así que nada, espero luego subir videos. Quizás me queden un poco más largos, o quizás tenga que hacer varios videos cortitos, cosa de grabarlos de un tiro, en estos videos van sin corte, van a ir así nomás. Así que eso, cuídate mucho, sigue pendiente de mis demás videos, porque espero seguir subiendo cosas nuevas pronto, o quizás tenga que regrabar los videos que ya grabé, pero hacerlo sin corte, que va a ser bien difícil. Va a ser bien difícil, o si no, te grabo otras cosas por ahí. Que estés muy bien, cuídate mucho, y que Dios te bendiga. Chau.